Que te quedarás conmigo una vida entera Que contigo adiós invierno, solo primavera Que las olas no te imagino dejo a salar Yo te veo todo y tú no verás nada Tú no verás nada Que si sigo tu camino llegarás al cielo Tú me mientes en la calle y yo me vuelto ciega Yo me trago tus palabras, tú juegas un buen Y me brilla el mundo cuando dices fuego Cuando dices fuego Cuando dices siento, siento que eres todo Cuando dices vida estaré contigo Tú no sé mi mano, por dentro yo Aunque sea mentira no se siente riva Dejo hacerla ir, siento que eres mío Mientes también que me sabe la verdad Todo lo que me das y ya que estoy amada Mientes también que he llegado a imaginar Que mi amor es llena su piel Ya que todo se va bien Mi mente también Mi mente también Mi mente también No sé si no es llena su piel Aunque sea mentira no se siente hirvido Aunque sea mentira no se siente hirvido Aunque estar su el aire Mientes también que me sabe a verdad todo lo que me das y ya te estoy amando. Mientes también que he llegado a imaginar que mi amor entiendas bien porque todo se va bien. Mientes también porque todo se va bien. Mientes también porque todo se va bien. Mientes también porque todo se va bien.